somos big man y estamos en el mundo de big man aquí está big man en chiquito y miren tiene el autógrafo de paul salúm el big man físicamente porque el big man en español soy yo juan carralero saludos de su amigo y bada bing bada bang bada boom